Muy buenas a todos chicos, venimos a un nuevo vídeo de Gran Turismo 7 Soy Manuel Soler y os traigo el vídeo de la contrarreloj más bonita que han hecho nunca en Gran Turismo 7 El Ferrari 330 P4, una de las mejores máquinas jamás creadas en la historia de la automoción En el circuito de Monza, la verdad es que es una combinación, yo diría que es mi combinación favorita De todas las que han hecho, sin contarle más GR1 obviamente a los que es mi favorita Pero esta es simplemente espectacular Y os voy a dar todos los consejos y trucos para que saquéis el oro y os llevéis 2 millones muy fácil Así que darle un pedazo de like y suscribiros para más Bueno, fácil, fácil si le dedicáis las horas, ¿vale chicos? Si no, pues va a ser complicado obviamente porque nada es fácil en esta vida Pero podéis conseguirlo, si os esforzáis lo suficiente Así que nada, vamos al lío, ¿no? Os voy a enseñar aquí esto lo de siempre Estamos ahora mismo el 14 del mundo chicos 14 del mundo con un 45.5 que le saca ni más ni menos que 2 segundos y medio al oro Vaya vueltón, ¿eh? Pues bueno, vamos al lío Vamos al lío, a la repetición Y os voy a explicar todo Este coche tiene una peculiaridad que tenéis que hacer Y que ya sabéis Si visteis el vídeo del BB Raceway con el Nissan Tuneado, el Amuse, ¿vale? Que es que cada vez que cambiamos de marcha hay que levantar el pie Para que el cambio sea más rápido Porque este coche es un coche de cambio en H Por ende, cada vez que cambiamos de marcha Hay que levantar el pie del acelerador O del gatillo Cambiamos y volvemos a tocar el pie del acelerador ¿Vale chicos? Es en plan, a tope ¿Vale? Cambiamos Hay que hacer el levantamiento ¿Vale chicos? Para cambiar de marcha De esta forma el cambio de marcha es más rápido Y va a salir las cosas mejor Es que este coche derrapa un montón Entonces hay que tener mucho cuidado con el acelerador Y también hay que tener mucho cuidado con la línea Si nos vamos largos en la curva es imposible que salgamos bien Tenemos que priorizar el entrar lento para salir rápido Es un circuito donde la salida de curva es fundamental Dicho esto, vamos a la vuelta buena Que es ni más ni menos que creo que esta ¿Vale chicos? Vamos allá Vamos allá chicos Nos ponemos aquí en el coche Nos subimos aquí en el Ferrari Y para comenzar la vuelta Tenemos que hacer la última curva muy abierta Es decir, nos vamos muy abiertos aquí Vamos a poner aquí la cámara Ahí está Segunda, tercera Y yéndonos abiertos Entramos con una línea más bombeada de la habitual Para que pasáis rápido También es importantísimo Ahora que salgamos aquí Y alarguemos la cuarta a tope Como podéis ver Estamos alargando la cuarta hasta la infinita y más allá Esta cosa tiene una cuarta larguísima Y eso lo vamos a aprovechar para mejorar el tiempo Primera referencia de frenada Justamente en el 200 Pum Pasamos el 200 Y tenemos que frenar Nada más lo pasamos Pasamos el 200 Y bajamos a segunda ¿Por qué? Porque si bajamos en segunda de golpe El coche El freno motor del coche Nos va a ayudar a frenar mejor el coche Y tener menos distancia de frenado ¿Vale? Ahí está Segunda marcha El coche frena mejor Y cuando ya hemos bajado a segunda Ya tenemos el coche parado Bajamos a primera En primera El coche va a girar mejor ¿Vale chicos? El coche va a rotar mejor Y se va a meter mejor en la curva Y ahora lo importante Que tenemos que hacer aquí Que es crucial Es hacer la curva Lo más abierta posible Es decir Tenemos que salir lo más pegados A esta parte que podamos Porque de esa forma La segunda chica Vamos a hacerla con mejor velocidad Vamos a hacerla con mejor ángulo Y eso nos va a permitir Poder tener más tracción Y acelerar antes Para ganar todo el tiempo posible En la recta de detrás Que es muy larga Así que ahora vamos a hacer esto Fijaros que ahí Como entramos súper abiertos Sin tocar la banana Porque si tocamos la banana Vamos a salir despedidos hasta Marte Y vamos a poder acelerar Y fijaros como siempre mantengo Esa puntita de gas abajo Como podéis ver El acelerador está pisado Para salir ya con esa velocidad Y ya acelerar Traccionando de una manera bestial A la altura Del primero del mundo De hecho aquí Superamos al World Record Porque tiene puesto Su fantasma para comparar Y aquí en este momento Superamos al World Record Es decir Hacemos una primera curva De un récord mundial Ahí lo tenemos Vale chicos Vamos a volver a repetirla Porque es súper importante Esto no es muy importante chicos Muy importante Frenamos después del 200 Segunda para que el coche Vene mejor Primera Nos metemos aquí Portando todo el ancho de la pista Y no nos pasemos del piano verde O sea Del piano este de aquí Siempre tenemos que pisar Con una rueda El piano ese de ahí Y ahora nos abrimos Segunda marcha Y bueno de salir en segunda chicos En primera Tocamos aquí acelerando Saliéndonos mucha velocidad Porque a cuanta más velocidad vayamos Al salir de la curva Más complicado va a ser que derrapemos Segunda aceleramos a tope Y brraca A tope Tercera Y recordad Siempre caminamos de marcha Hay que levantar el pie Cambiar Y volver a pisar ¿Vale? Es en plan Levantas Cambias Pisas Así de un rato Como os he enseñado antes Con el gatillo ¿Vale? Mantenemos la cuarta Importante Mantenemos la cuarta Y las marchas siempre hay que largarlas a tope Mantenemos a tope la cuarta Y cuando llegamos más o menos A estos sitios de rayos de sol Lo podéis ver Esta es la referencia que he tomado yo ¿Vale chicos? Estos rayos de sol O sea Idealmente Vemos que hay sombras en la pista Y aquí hay un rayo de sol Pues aquí frenamos También podéis tomar referencia Como el 175 Más o menos Aquí se ilumina la pista mágicamente Y aquí es donde yo frenaba Yo frenaba ahí Frenamos Segunda de nuevo Y ahora hay que hacer lo mismo que en la curva 1 Tomar esta curva Lo más cerrada posible Para tener el mejor ángulo posible A la hora de encarar la segunda curva Y aquí es donde más tiempo pierdo yo En toda la vuelta creo Tercera Y aquí el piano este Aquí me rebota una barbaridad del coche Siempre en todas las bolas del coche Me rebota una barbaridad Ahí es donde más tiempo pierdo con el coche Aquí he pasado de estar En el world record A caer a tres décimos abajo del world record Aquí siempre O sea Es horrible tío No sé por qué Me derrapa Me bota el coche ahí que flipas A lo mejor es porque entro demasiado agresivo Pero igualmente Es una buena línea Tercera Salgo ahí acelerando Y salimos con todo Aquí es donde más tiempo pierdo Si me sale bien esta club Podría hacer un punto 2 o un punto 1 De verdad Porque he tenido demasiado tiempo ahí Y ahora vamos a repetirlo ¿Vale? Llegamos aquí al rayo de sol ahí ¡Pum! Ahí lo tenemos 150 Segunda Metemos para adentro el coche Tercera Aquí tercera Y entramos rebotando Salimos para adelante En tercera marcha ¿Vale chicos? Ahora no cambiamos a cuarta Mantenemos la tercera Para llegar ahora más o menos aquí Al 60 70 De altura más o menos Antes de llegar al 50 Algo antes de llegar al 50 Más o menos Ha pasado el medio camino Entre el 50 y el 100 Tenemos que frenar Frenamos La metemos segunda Para que el coche rote mejor Y justamente cuando vayamos a empezar a acelerar Metemos la tercera Y cerraditos Acerramos Es importante que salgamos muy cerrados En la curva esa Porque si salimos cerrados Pues Vamos a tener un mejor ángulo Y al tener mejor ángulo El coche va a derrapar menos Es súper importante chicos Es que este coche te rama bastante Tercera Y ahí está ¿Vale chicos? Y ahora Aquí A medio camino también A medio camino Entre el 100 y el 50 Hay que frenar Ahí Segunda Dejamos que el coche rote Tercera marcha Y salimos a tope desde el interior Es muy importante que la línea sea muy interna Y que vengamos con buen ángulo Porque si vamos con un ángulo demasiado abierto El coche nos va a derrapar Al girar mucho el volante Tenemos que girar el volante Muy poco a la salida Fijaros aquí Segunda Tercera Y salimos con muy encarados a la recta La clave es salir encarados a la recta chicos Si somos capaces de hacer eso La tenemos hecha ¿No? Y ahora vamos a llegar aquí Sin meter la quinta otra vez Mantenemos la cuarta La alargamos hasta la muerte Y antes de llegar al 150 Tenemos que bajar a segunda Frenamos Tercera Segunda Frenamos Nos vamos que el coche entre en la curva Y aquí tenemos que entrar lo más para acá posible Porque cuanto más ángulo tengamos Para entrar a la siguiente curva de Ascari Mejor vamos a hacer la curva Aquí también pierdo tiempo Entonces tercera Nos subimos por aquí Por aquí Y llevar siempre una línea interior Para recorrer pocos metros Pero sin que los neumáticos de aquí Pasen más allá de la línea blanca Porque si no nos van a quitar la vuelta Ahí está Cuarta Y ahora aquí entramos En cuarta Y en cuarta Hacemos toda Ascari Y les salimos de Ascari En cuarta Completamente Vamos a repetirla ¿Vale chicos? Ascari también Donde más tiempo pierdo Junto con la curva esa Donde me rebota el coche 150 Segunda Que el coche Entre en la curva Tercera Aquí vamos acelerando A medio gas en tercera Porque aceleramos a tope en tercera No nos vamos a matar Hay que tener mucho cuidado ahí Con acelerar a tope Accederamos más o menos A la mitad En tercera Y ahora cuarta Ya como estamos en cuarta Aquí levantamos un poco Para el coche No derrape en cuarta Y ahora sí a tope en cuarta Salimos de la curva Sin pisar con las cuatro ruedas Fuera del piano Porque si no nos van a meter El tiempo en rojito ¿Vale? Y ahora aquí cuarta Sin meter quinta En ningún momento Vamos a llegar aquí Hasta más o menos La mitad Entre el 150 Y el 100 Aquí tenemos que frenar Metemos la segunda Dejamos que el coche Corra y toque el piano Porque si toca el piano El coche va a girar más Va a rodar mejor En donde toca el piano Y justamente más o menos Cuando estamos ya acabando el piano Más o menos estamos saliendo Ya con cuidado Cerramos para que el coche No nos derrape en tercera Salimos con todo Alargamos la tercera A tope Cambiamos a cuarta Y a cuarta Sin meter quinta A tope en la cuarta 45.5 Que nos marcamos Para casita Ahora os voy a dejar La vuelta completa Y nos vemos En el próximo vídeo Chicos Dadle un buen like Suscribiros para más Contraerojes Si os ha gustado Decídmelo Si queréis que mejore algo Cambie algo Decídmelo Y ya os digo Esta vuelta No ha salido En tan solo 120 kilómetros Vale Chicos Lo hemos hecho Bastante rapidito Así que nada Os dejo la vuelta completa Hasta la próxima Bye bye Chau 6 Sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!